Hola Néstor, vas a venir al Lomas como siempre, ¿no? Como siempre, ahí estaremos Y venís con toda la cátedra de marketing Toda la cátedra de marketing, los alumnos están a full Así que vamos a estar todos ahí Ahora, hay que hacer marketing del Lomas ¿Tienen preparada una campaña de marketing? Con todo Marketing sigue promocionando el Lomas porque el Lomas es... En la edición 17 vamos con todo, como siempre Bueno, como siempre, nos esperamos ¿En dónde nos esperamos? Acá en Lomas, Económica Lomas Para el Lomas 2024